Vamos a empezar la receta preparando las patatas Lo que haremos es apelarlas Y ahora ya vamos a cortar la patata En nuestro caso la vamos a cortar a dados que es como nos gusta Pero si la queréis cortar a láminas también se puede hacer Ahora hemos cortado la cebolla y la cortaremos también En nuestro caso a daditos grandes porque nos gusta encontrarla Pero si os gusta más finita igualmente la podéis cortar Hemos pelado también el ajo y lo cortaremos a daditos pequeños Ya hemos puesto como veis la patata, la cebolla y el ajo en un bol grande apto para el microondas Añadiremos la mitad del aceite, es decir una cucharada sopera Más o menos una cucharadita de café de sal Y un chorrito de agua, más o menos unos 50 mililitros Removeremos un poco Y ahora le daremos al bol un par de vueltas con film para que quede bien cerrado Y ahora lo cocinaremos al microondas a máxima potencia Unos 10-12 minutos dependiendo de la potencia de vuestro microondas Y ahora ya tenemos la patata cocinada En nuestro caso han sido 15 minutos lo que hemos tenido al microondas Le quitaremos el plástico Con cuidado porque sale vapor caliente Vamos a comprobar que la patata está hecha Como veis pinchamos y ya sale sin problema Y la zapita también salía transparente Así que la tenemos ya hecha Ahora en un bol amplio batiremos los huevos Le pondremos también un poquito de sal Y con un tenedor lo batiremos bien Y ahora añadiremos la patata Ahora mezclaremos un poco Y ya tenemos la mezcla para la tortilla lista Y ahora ya vamos a cuajar la tortilla En nuestro caso vamos a usar una sartén pequeña Porque nos gusta que la tortilla salga gordita Pero usad la sartén que queráis Para hacer la tortilla siempre es mejor usar una sartén antiadherente Ya que no se nos pegará y nos saldrá más bonita Y ahora ya la encenderemos La pondremos a potencia media Y añadiremos otra cucharadita de aceite Con este aceite es nada más que suficiente Una vez como veis el aceite empieza a yaumear Es el momento de echar la mezcla de patata y huevo A nosotros nos gusta removerla un poco al principio Para que quede un poquito cuajada por dentro Y ahora dejaremos que la tortilla se cocine según nuestros gustos En principio nosotros vamos a dejarla un par de minutos Para que no quede muy cuajada Una vez han pasado ya los dos minutos Vamos a darle la vuelta a la tortilla Como siempre de la forma tradicional Pondremos un plato encima Y como chucada le daremos la vuelta Dejaremos que la sartén caliente un pelín Y de nuevo ya pondremos la tortilla para cuajarla por el otro lado Para que los bordes nos queden bien bonitos Iremos empujando por los lados Para que quede bien selladita La cocinaremos dos minutos más por este lado Y la tendremos ya lista Comenzaremos la receta pelando las patatas Cuando tengamos todas las patatas peladas Las cortaremos a lado Como veis tenemos ya la patata cortada Y ahora la vamos a cocinar Lo podéis hacer de dos formas De la forma tradicional que sería Friendo la en aceite de oliva O como vamos a hacer nosotros Que lo vamos a hacer en el microondas Para hacer el microondas Lo único que haremos será Añadir a las patatas El ajo y la sal Y un chorrito de aceite La cubriremos con un par de capas de papel film Y la cocinaremos al microondas A máxima potencia Durante unos 8 o 10 minutos Y esto es como han quedado Una vez fuera del microondas Como ya están totalmente cocinalas Y sin nada de grasa El siguiente paso será batir los huevos Le añadiremos la patata Mezclaremos bien Y ya tendremos todo listo Para empezar a hacer la tortilla Tenemos ya la sartén caliente al fuego Pondremos un chorrito de aceite Y añadiremos a la sartén Más o menos la mitad de la mezcla Una vez haya cuajado un poco Pondremos una capa de jamón cocido Y una capa de queso Y ya añadiremos el resto de la mezcla Y una vez ya han pasado unos 4 o 5 minutos Y ya ha cuajado un poco por abajo Le daremos la vuelta Lo haremos de la forma tradicional Con un plato Le pondremos un la sartén Y como chupilla le daremos la vuelta Y de nuevo ya colocaremos la tortilla Por el otro lado Y ya la dejaremos cuajar 5 minutos más Por el otro lado Si queréis que la tortilla quede muy hecha Por el centro Le podéis dar un par de vueltas más Y ahora sí vamos a empezar ya a preparar la receta Vamos a empezar cocinando las verduras Para la dor de las tortillas Primero saltaremos un poquito del ajo Que tenemos picado Con las espinacas Tenemos aquí aceite caliente Hemos puesto la mitad del ajo Que tenemos picado Dejaremos que doble un poco Y en cuanto esté dorado Añadiremos las espinacas Que en este caso tenemos ya bien escurridas Una vez ya tengamos las espinacas bien salteadas con el ajo Le pondremos un poquito de sal Y ya lo reservaremos Y ahora repetiremos el mismo proceso Con el resto de verduras que teníamos Como recordáis picadas ya Doraremos el resto del ajo Que tenemos picado Y cuando tengamos ya el ajo doradito Como veis Añadiremos las verduras En este caso las cocinaremos a fuego suave Porque queremos que queden bien pochadas Y blanditas Para que pierdan el agua más rápido También les pondremos un poquito de sal Han pasado ya casi unos 10 minutos Y tenemos ya las verduras hechas Ahora lo que haremos ya será reservarlas Y empezar a hacer las tortillas Y ahora ya vamos a empezar con las tortillas En este caso son nuestras 4 tortillas favoritas Por eso las hemos elegido para este pastel Nos gustaría que en los comentarios dejaras Cuáles son tus tortillas favoritas Y cuáles usarías para este pastel En cada tortilla pondremos 3 huevos Les pondremos un poquito de sal Y los batiremos bien Y en este caso le pondremos las espinacas con el ajo salteadas Y el queso rallado Mezclaremos bien Y vamos a hacer nuestra primera tortilla Hemos puesto ya a calentar la sartén con un poquito de aceite Y esperaremos a que se caliente Para que el pastel quede bonito y bien alto Es importante que la sartén sea más bien pequeña Para que las tortillas salgan altitas Y ahora que ya está el aceite caliente Pondremos ya la menta Mezclaremos un poco la tortilla Para que quede cuajadita Y esperaremos un par de minutos Y ahora ya que han pasado un par de minutos Y está ya casi cuajada Le daremos la vuelta Le pondremos un plato encima de la sartén Hemos puesto ya una gotita más de aceite Y en cuanto está caliente Pondremos ya la tortilla por el otro lado Con la ayuda de la espátula Le daremos forma para que quede bien redondita Dejaremos que quede bien cuajada Porque la vamos a consumir fría Y en cuanto os te echa La sacaremos de la sartén Y ya tenemos como veis La tortilla de espinacas y queso lista Vamos a por la siguiente Y ahora volvemos a repetir el proceso Tres huevos Una pizca de sal Batimos bien Y en este caso Tenemos las verduras salteadas Mezclaremos Y vamos ya a cuajar la tortilla De nuevo hemos puesto una gotita de aceite Y cuando la tortilla esté caliente Pondremos ya la mezcla Iremos mezclando mientras vaya cuajando Para que por dentro quede también mi cuajadita Y una vez ha pasado ya un par de minutos Y tenemos ya la tortilla casi cuajada Le daremos también la vuelta Aunque nosotros usamos sarténes antiadherentes Siempre nos gusta echar una gotita de aceite Antes de dar la vuelta a la tortilla Para que quede bien suelta Y ya tenemos hecha la segunda tortilla En este caso de verduras Vamos ya por la tercera tortilla Tenemos ya tres huevos batidos Ponemos una pizquita de sal Y en este caso le pondremos Atún que tenemos ya escurido y desmigado Y para que tenga un color diferente Le pondremos dos cucharadas de tomatecito Mezclaremos bien Y vamos a cojar la tercera tortilla Ya tenemos como veis el aceite caliente Y pondremos la mezcla Y ahora ya le daremos la vuelta Ya tenemos la tercera tortilla lista En este caso la de atún y tomate Y vamos ya por la última receta Que como hemos dicho sería de patatas fritas Tenemos ya los tres huevos batidos No le hemos puesto sal en este caso Porque las patatas tienen ya bastante sal Y ahora añadiremos las patatas Que iremos rompiendo Para que queden bien mezcladas Y en este caso dejaremos reposar la mezcla 5 minutos Para que la patata se hidrate un poco Y una vez que han pasado ya los 5 minutos Vamos a cojarla Y ya tenemos lista la última tortilla Una vez que tenemos ya las patatas tortillas hechas Y las hemos dejado enfriar Vamos ya a montar el pastel En la hora de las tortillas Como os podéis imaginar Da igual Lo importante es que los colores queden intercalados Para que quede más bonita En nuestro caso Pondremos abajo del todo La tortilla de verduras Pondremos una cucharada más o menos de mayonesa Y la extenderemos Ahora encima colocaremos la tortilla de espinacas Intentando que quede cuadrada Así Pondremos un poco más de mayonesa Y repetiremos el proceso Ahora ponemos la tortilla de patata Y por último la tortilla de atún con tomate Pondremos una última capa de mayonesa Y ya solo nos queda decorar el pastel En nuestro caso pondremos unos brotes de canónimos Y unos trocitos de cherry Y ya solo nos queda Para comenzar vamos a preparar La base de patata y cebolla para el relleno Lo podéis hacer de la forma tradicional Es decir, friéndola en abundante aceite O como vamos a hacer nosotros Al microondas Tenemos ya la patata cortada En un bol Añadiremos La cebolla también picada En trozos no muy pequeños Para que no se queme El diente de ajo picado Un poco de sal Y un par de cucharadas de aceite de oliva Cubriremos todo esto con papel film Un par de vueltas Ajustaremos bien los bordes Y ahora ya lo cocinaremos a microondas Durante unos 7-8 minutos Lo sacaremos, lo removeremos Y lo cocinaremos 7-8 minutos más Hasta que la patata esté hecha A continuación en un bol más amplio Cascaremos los huevos Añadiremos Una pizca de sal Y batiremos Añadiremos la patata que tenemos cocida Y templada Y mezclaremos un poco Pero sin llegar a romper la patata Solo para mezclar Tenemos ya aquí preparado Un molde para tartas Con un poquito de aceite Para que la masa no se pegue Y colocaremos encima el hojado Lo centraremos Más o menos bien Ajustaremos los bordes Y rellenaremos con la mezcla De huevos y patata Y con cuidado Colocaremos la otra lámina del hojado Por encima Y lo que haremos ahora Será ir cogiendo los bordes Y ir enrollándolos hacia adentro Si queréis que el hojado le quede más dorado Puedes hacer como nosotros Que vamos a pincelar un poquito Toda la parte de encima Con un poquito de leche Para que el hojado no se rompa Cuando se hinche en el horno Lo que haremos será Hacer unos agujeritos con un tenedor Y ya solo nos queda hornear A 180 grados con el horno precalentado Durante unos 35-40 minutos Hasta que la masa esté dorada Y así es como ha quedado Nuestro hojal de relleno De tortilla de patata Aquí os dejamos una foto Del corte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!